Estoy grabando con el Barbarín, el Barbaro se vuelve a medir Seca, zapatero a sus zapatos Yo no tengo más nada, lo que tengo es esto papi Si tú quieres puedes ir a jugar a la tico y a ti Porque ya te estoy mostrando lo que tengo Por eso pero entonces va, no, no Me están estorbando, me están mentalizando mi mente ¡Vamos! Me están mentalizando mi mente ¡Mierda si yo me enfoque! Me están mentalizando mi mente Yo loco me m... Por eso cállese la boca señor, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa? Tú te quieres dar una mano conmigo, entonces ¿qué es lo que? ¿Te quieres dar una mano conmigo? 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 ¿Este señor qué vale? ¿Qué le pasa a usted compa? ¿Qué le pasa? ¿Cuál es la corredera? ¿Cuál es la corredera? Pues de una corredera y tú solo ¿Qué? ¿Te quieres dar una mano conmigo? Como tú la quieras entonces ¿qué? Cuando ando con el Barbarín El Barbaro se vuelve a medir Seca Zapatero a sus zapatos Buenas Buenas Jefe Buenas, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Amigo, ¿por aquí dónde arreglan zapatos? El zapatero soy yo Ah Listo Amigo, lo que pasa es que Estos son suelitas, ¿no? Esta es una suela deportiva para un zapato deportivo Ok, ¿y esta? ¿También es otro tipo de suela deportiva para otro zapato deportivo? Por eso, lo que pasa es que te voy a explicarte una nota ¿Qué es lo que usted quiere? Lo que pasa es que la mujer mía tiene un... Vamos por un matrimonio, ¿me entiendes? Ajá Estamos buscando un segundazo porque está ando bien BB Bien aquí Sí Estamos buscando un segundazo bueno, bonito y barato con la 3B Ya Bueno, bonito y barato, bueno, casualmente yo tengo unos segundazos aquí que están buenos No Por eso, pero muéstrame más o menos Tengo este que está aquí que te puede servir dorado para un matrimonio No, pero este está... Esto, pero esto... Esto está como sucio, ¿no? Eso se limpia, ese está original Ah, este es original Sí, ese es original También te tengo estos fusias que están aquí que te pueden servir para un matrimonio No, pero estoy buscando como otra cosa, Ale ¿Como otra cosa? ¿Como cuál? Este, este que precio tiene Ah, este es como lo mismo, esto Tengo este, que a mí te sirve Pero ese es uno solo, tengo que hacerte el otro Ah, pero tú lo haces y todo Yo lo fabrico, claro, te hago el otro igualito Ah, si es la película Sí, por eso tienes Por eso, pero necesito algo como estoy buscando como otra cosa, ¿me entiendes? No, hermano, yo no tengo más nada de lo que tengo esto, papi Si tú quieres puedes ir más al altito y ya te encuentras algo que... ¿Como, como? Si quieres puedes ir al altito te puedes encontrar algo más Hay otros zapateros que están adelante Por eso, pero... Tienes una actitud como rara ya No, papi, porque ya te estoy mostrando lo que tengo No tengo nada, no, no, no ¿Qué te estoy diciendo? Porque este te lo fabrico Por eso, tú me estás diciendo que tú lo fabricas Pero tú me estás hablando como una actitud como... Hermano Llegué a preguntarte los precios Te estoy ayudando pero me estás fastidiando No, no, ¿por qué te estoy fastidiando yo a ti? No, me estás preguntando la misma vaina Por eso, pero te estoy preguntando por otra cosa Si tienes otro precio, si de pronto... Che, tú estás con una actitud ahí toda rara, señor Este señor, ¿qué es? Pero si no tengo más nada, ¿qué es lo que te pasa a ti? Que le voy a ver el huevo de raro de la artigo tu vaina Por eso, pero mi hermano Esto es lo que tengo yo, papi Por eso, pero ¿y qué te estoy haciendo yo de malo? Me estás estorbando, me estás mentalizando mi mente Por eso, ¡ay ya! Que belleza Tengo una rabia que tengo ya Por eso y entonces, mi hermano, si yo llegué a preguntarte Ya te estoy diciendo lo que tengo, entonces... Por eso, yo voy a preguntarte, entonces venderme los zapatos Entonces fabrica este, fabrica ¿Qué precio tiene? ¿Para cuándo es el matrimonio? Ahorita a las 4 de la tarde No, esto te lo tengo listo para pasado mañana, papi Y mire, que está lloviendo ¿Cuánto cuesta? 75 mil ¿75 mil pesos de qué? ¿1 mil pesos de qué? Compré uno nuevo allá en Calzabú Caramanga Compré uno nuevo Por eso compré uno nuevo Baje la voz Baje la voz Usted tiene que aprender a hablar Yo loco, me mi... Por eso, cállese la boca al señor ¿Qué le pasa al antiguo? ¿Qué le pasa a usted? 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 Ya como tiene la gente y mirando Por eso, entonces, baje la voz que yo me quedo donde yo quiero porque este espacio público por ese entonces entonces yo me quedo donde yo quiera porque esto que estudio tú que lo compraste que lo compraste por eso que lo compraste a su camino no 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 para mí donde yo quiera por eso entonces por eso mira como tiene a la gente mirando entonces por eso no hay que tener la razón para todas maneras no le iba a comprar entonces ya cómo estamos como la quiere entonces usted queda una mano conmigo entonces que lo que es que era una mano conmigo te quiero una mano conmigo que quiera una mano conmigo que quieran una mano conmigo que es el señor que vale el señor que vale que le pasa usted compa que le pasa por eso porque corre porque corre igual es la corredera cuál es la corredera porque una corredera y tú solo para que corre porque corre está corriendo y hace rato déjame irme déjame irme por eso para que si no que llega a preguntarle a preguntarle yo no estoy hablando por eso para que viene para acá si no está hablando contigo sábado aquí está la uva monta de que ante la uva que este la uva monta de que baila o baila hoy vaya 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 con su suerte de tokio como tú la quieras entonces que para adelante entonces que me cayeron en boro que para adelante con todo hombre y que hay que yo que estoy mucho soy muy yo soy muy yo soy muy yo no eres que no saben de guerra de los públicos de completo sé qué hoy mamá porque es lo que es con usted con papel por ese entonces pero quien te está preguntando a ti que tiene que ir a se vaya pero que tiene que ir a se vaya por eso que tiene que ir a se vaya a mi pregunta esto era el que pasa en otra uno para adelante contigo pues no me voy para antes pues yo me voy no por eso si yo llegué amablemente ahorita porque me viene a molestar otra vez vamos a tratar el mismo tema es más oye me voy a buscar por allá la lengua por eso ya es más oye nerd vamos a tratar la lengua por eso ya en la lengua por ti